Amigos, desde Guadalajara, Jalisco, los saludo. Hoy vamos a tocar el tema de la eyaculación precoz en relación al sexo animal, a la pornografía y al sexo humano. Porque el sexo animal tiene que ser rápido. Los animales tienen que tener una relación rápida, no pueden pasarse mucho tiempo. Hay peligros en la selva, en el desierto, mismo en la llanura, hay tigres, hay animales feroces, entonces el caballo, el animal, el mismo mono, tiene que tener relaciones rápidas, violentas, no tiene tiempo. Puede venir el macho alfa y lo puede poner en peligro. En la pornografía pasa exactamente lo mismo. El hombre que hace pornografía está invirtiendo un dinero, el director está trabajando, hay capitalistas y necesitan mostrar la parte interesante y no pueden estar ahí. Mucho tiempo, en prolegómenos, demorando la situación. Tienen que hacerlo rápido, tiene que ser una cosa frenética, con bombeo, con fuerza. Tiene que ser una cosa totalmente sobreactuada. En cambio, en la relación humana, cuando hay una relación en la pareja, es importante que haya un estado de tranquilidad, que haya un estado de serenidad, de que el hombre esté moviéndose muy despacio, muy tranquilo, muy sereno. Y eso es realmente sexo humano, eso es realmente tantra, eso es realmente la forma en que para tener relaciones te vas a curar de la eyaculación precoz. Gracias. Gracias.